No hay nadie en este mundo que te quiera más que yo, que te aguante más que yo. Ya quiero ver a Jesús. Siempre juntas, siempre unidas. Ya te quiero ver. Ya quiero estar bailando contigo. Desde que lo vi me gustó. Ahí sí fue atracción la primera vez. Mi hermano siempre fue mi amigo, mi hermano y mi padre. Para mí es algo que se desprenda como que fueran una realidad mis hijos. A cinco minutos o tres o dos, no sé. Algo así de vernos. Que iba a donde los novios y que siempre, siempre prevalezca el amor. Que iba a donde los novios y que siempre, siempre prevalezca el amor. Estamos en tu vida. Est combatido un l replicated. Est combatido un soloidental. Te amo.